¡Silencio señores! ¡Silencio! ¡Cien el tiro parejo! ¡Vengan los gallos! Don Jorge y Jorge, ahorita en sus manos, bueno, tienen dos gallos, línea plomer y línea de búlicos, que son dos líneas que no tienen mucho en el cradero, pero ya las están trabajando. ¿Qué nos pueden contar ahorita de estas líneas? Sí, bueno, los plomer ya los estamos jugando, ya tenemos animales de tres años jugándolos y tenemos hijos, por ejemplo, de él, de ese gallo, él es el cementerio que mejor nos ha funcionado. Hemos usado otros, pero no estamos cargando mucho a él porque es el que nos ha generado mejor, él nos ha generado un poquito mejor. ¿Ese es directo todavía de allá o ya es nacido aquí? No, ese es directo, es de los directos, se han usado otros directos también, pero este nos ha gustado mucho, mucho como lo que nos ha estado generando, entonces estamos cargándonos la silencia hacia él. Hemos jugado hijos en mitades y nietos a cuartitos con muy buenos resultados. O sea, en el Mid-América se hace tercer lugar con nietos de él, con hijos de sus hijas, bien, portándose muy bien. Bailes muy complicados y ahí un bailecito se pierde, ya lo traíamos aventajadito, pero gallo fino, gallo fino, y pues ni modo, nos tocó con esa que bajamos a tercer lugar. ¿Seis ganadas, una perdida? Seis ganadas, una perdida. Y bueno, ahora con los búlicos, de hecho vamos a cerrar, vamos a cerrar los criadores, van unos, están tres en la percha que se va a meter de ellos y bueno, los demás son hijos del asil, entonces vamos a jugar entre asiles y búlicos, vamos a cerrar con ellos la final de criadores. Apenas, bueno, es de las pocas familias que les hemos visto de exóticos. Sí, bueno, fíjate que yo los vi a estos bailar en un Inter y me dejaron muy impresionado, entonces hicimos, pues hicimos para conseguirlos, ahí nos hicieron un favor de ayudarnos y pues ya los tenemos, ya los tenemos, entonces vamos a estar ya bailando estos chambelanes, seguido, entonces pues son líneas que nos gustan mucho, pues está auge de lo exótico y estamos sacando ya gallinos también, trajimos unos gallinos, unos del otro lado, todo da del país vecino y otros, pues hicimos un favor de pasarnos un poquito de los amigos de Burras Prietas, un poquito ahí, tenemos buena relación a través de nuestro amigo Spencer, un saludo para Spencer, tenemos buena relación con ellos y agarramos una parejita, un macho y una hembra para trabajar también un poquito de esas cosas. Don Jorge, ¿muy dóciles? Sí, en realidad son animales muy nobles, muy, este, a ellos no batallas, ya ves que hay que ponerle su lacito para jalar, no, estos te pasas y con toda la tranquilidad del mundo, sí, son animales muy fáciles de manejar. Sí, ahorita que íbamos a empezar a lavar, lo puso ahí, ya no se movió, ahí se quedó. Bueno, ahí está a gusto. ¿Con qué líneas se están cruzando los plomers? Bueno, lo que pasa es que hacemos en cuartitos, pues metemos liper, metemos, hacemos mitades, hembras en mitades de él y terminamos ya sea con otro hatch o bien con un suéter, que básicamente así son los que hicimos allá, los que jugamos en el Mid America. ¿Que eran con suéter? Eran con suéter, sí. El suéter era suéter, eran hatches y suéter, eran tres, así el suéter y hatches, casi todos. Creo que algo de Kelso también, alguno era padre Kelso. Los suéteres de ustedes digan mucho con lo asil, ¿verdad? Sí, nos han estado funcionando mucho, lo que pasa es que el asil que nosotros manejamos es Dink, su origen es de ahí, ya tenemos muchos años con ellos, hemos refrescado un poquito, pero más que nada ya son trabajadas por nosotros y pues son animales muy castudos, son animales... Sí, son cortadores, castudos. Sí, mucho fondo, mucho, mucho fondo.